Por favor, al candidato diputado general del distrito 7 de Tecapulco, Alejandro José Buenas Miralda, que sea breve en su participación, por favor. ¡Bravo! Buenas tardes, queridos compañeros. Muchas gracias, muchas gracias. Antes que dije mi mensaje, que va a ser muy corto, un minuto o dos minutos voy a hablar porque queremos escuchar a López Obrador. Quiero reconocer la paliza que le dio López Obrador a Peña Nietzsche en el debate. ¡Bravo! Llegando, carígados, no se va a deponer ese candidato. Andrés Manuel López Obrador, próximo presidente de México. Tengo dos importantes responsabilidades en esta elección. En primer lugar, soy coordinador distrital de Morena y también candidato a Diputado Federal por el distrito 7. En esta campaña estamos conformando el equipo de movilización y defensa de votos más grande y eficiente que haya visto nuestro distrito. Hombres y mujeres de convicción que luchan por un cambio verdadero, todos los días, no con dinero, sin esperar cargos, por amor a la patria, para dejar a los que vienen un país en paz y en progreso. Hoy quiero, hoy quiero pasar de vista a mis compañeros de Morena y que me digan, levantando la mano si están presentes, los compañeros de agua Nidalgo, agua Nidalgo, agua Nidalgo, Tizayunca, Tocotlán, Tocayunca, Cuauhtepé, viña de Tepontepec, Cenguala, y quiero saludar en especial a los compañeros de Santiago Tulantepec y a mi dirigente, Erick Castelán, a Juárez fue robada de elección el pasado 28 de marzo. ¡Viva el pueblo de Santiago Tulantepec! También saludamos a los compañeros de lucha del ESMED, en Hidalgo se ve la fuerza de los derechos. ¡Viva el ESMED! ¡Viva el ESMED! ¡Viva el ESMED! A los des trabajadores de liga y de sirena, injustamente desfocados de sus pasivos laborales, que asisten a mil millones de pesos, en este fraude muchos tienen que aclarar el exsecretario de Economía del Estado de Hidalgo y hoy candidato al Senado por el PRI, David Pertina. Saludamos también a los campesinos y vecinos del Valle de Tizayunca, engañados, orillados por la negridad o desplazados desfocados de sus tierras por políticos corruptos y rateros del PRI, como Jesús Murillo Carán y Manuel Ángel Núñez Loto. ¡Que babean! ¡Babean desde hace décadas por la construcción del aerosuerto en Tizayunca! Lo vamos a construir, pero estas tierras las vamos a revisar nuevamente porque no puede ser un negocio, solo de unos cuantos están de acuerdo. Y quiero que llegue este saludo también hasta Cartocán, allá en la Huasteca, en la sucia y húmeda celda en la que tiene el gobernador Vidalgo Francisco Olvera encarcelada a la querida compañera Edith Ibarra. ¡Fuega! Desde aquí le mandamos un saludo. Saludo a todos los inalgentes que padecemos del mal gobierno del PRI y del PAN. Estamos presentes en esta hora de la verdad, en esta lucha entre conservadores y liberales, entre reaccionarios y progresistas. Aquí se va a demostrar quién es quién. Lo que hagamos en estos meses, queridos compañeros, quedará en la historia, pero también lo que dejemos de hacer. Ni las bandas, ni la propaganda, ni las donas, ni los carteles, ni encendedores, ni bandas, va a ganar la elección. La elección la van a ganar los hombres trabajadores de morena y de conviviendo progresistas. ¡Vamos! ¡Habrá casa por casa! ¡Vamos a sudar! ¡Vamos a caminar! ¡Vamos a convencer, queridos compañeros! Compañeros del distrito 7 y de yo, y algo. Yo les pregunto, nos comprometemos, nos comprometemos a desigarnos compasión y a info, a darlo todo por ganar esta elección, queridos compañeros. ¡Sí! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Viva Morena! ¡Viva López, jugador! ¡Y vive la respuesta! ¡Viva la respuesta! Agradecemos el mensaje de Alejandro Sánchez Buenavirata al candidato al diputado general y a continuación agradecemos el mensaje breve de la candidata a la fórmula del senado Julieta León. ¡Obrador! ¡Obrador! ¡Viva Málico! ¡Viva Málico! ¡Viva Málico!